Lo que hemos venido aquí realmente es como autoridades a darle la cara a ustedes. Autoridades de la Caja de Seguro Social acudieron a la Policlínica JJ Bayarino para dialogar y atender las inquietudes de los funcionarios. Los compañeros están exigiendo que se le coloque su segunda dosis. Nosotros realmente como Caja de Seguro Social hemos sido muy respetuosos de la estrategia nacional. De hecho, durante todo el proceso, desde que inició el proceso de vacunación, nosotros siempre hemos estado apoyando el proceso, participando de todas las necesidades que haya para el proceso de la vacunación. En el inicio de la vacunación se priorizó al personal de salud y este personal pues obviamente está reclamando que hoy, mañana o pasado le correspondía su segunda dosis. El doctor Alex González aseguró que se cumplirá con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna COVID-19 según la estrategia establecida por el Ministerio de Salud. Nosotros hemos pedido la solicitud pues al Ministerio de Salud. Ellos nos han notificado realmente que la estrategia involucra de que la segunda dosis se va a aplicar. Eso se nos aseguran que la segunda dosis va a llegar, pero que debemos esperar al menos una semana más. Caja de Seguro Social ¡Suscríbete al canal!